Mira este monstruo de 10 metros de largo que tan solo se puede ver en este país Sean todos bienvenidos a 10 animales que tan solo puedes ver en Brasil Te reto que le des un me gusta a este video sin respirar y sin nada más que decir Comenzamos directamente con el jaguarandí El jaguarandí es un gato salvaje de tamaño mediano que se encuentra en la cuenca del amazonas Y el color más variable de todos los gatos salvajes Este pequeño gato salvaje de aspecto más extraño Podría parecerse la mascota que tienes en casa pero tan solo con una diferencia Podría ser hasta un toyote Vive en áreas de matorrales de tierras bajas y especies de gatos de nuevo mundo Este animal es responsable de muertes humanas así que nunca te recomendaría de que te le acercases La mirada de este felino lo dice todo El siguiente animal es el ñandú Rea es la segunda especie más grande de ave no voladora nativa de América del Sur Esta gran ave no voladora habita en la mayoría de los pastizales Pero está limitada dentro del continente en Argentina y Brasil Ese animal es completamente increíble se le ve esplendoroso en su parada y mirada Completamente presencial El siguiente animal es el tapir Podrías comparar ese animal con cualquier enemigo tuyo que tenga cerca de ti O también uno que conozcas Pues ese animal tiene una presencia humana algo parecida a ti Porque tiene una nariz ñata con una mirada rara y graciosa Y el pelito que podría ser comparado con cualquiera que conozcas Es el mamífero herbívoro del tapir que parece cerdo con troncos Se encuentra en regiones como las de Brasil Y mira nada más las fotos que le han llegado a tomar El siguiente animal yo sé que todos lo quisieran tener de mascota Un capucho Los monos capuchos son primates del nuevo mundo y uno de los monos más comúnmente cuidados como mascota Conocidos como inteligente y social Los monos capuchinos son una de las especies de monos más famosas del mundo Las cuales siempre han aparecido en series como National Geographic Y también porque muchos narcos ostentan tener animales de estos como mascotas exóticas Siempre para ser extravagantes, extrafalarios y como ellos quieren ser Únicos entre tantos El siguiente es el lobo amenalado El lobo de Krillin es el cánido más grande de América del Sur y uno de los animales únicos del mundo El lobo de Krillin no es en realidad un lobo sino un gran zorro y es la única especie de las que hay entre su especie Parece un zorro con patas que se van convirtiendo en más negras Como si una fuerza oscura estuviera convirtiendo a este animal Mira nada más la presencia y la mirada y sus orejas Está bien atento a lo que puede atrapar El siguiente animal lo he presentado en varios tops pero siempre vale la pena aclarar dónde lo puedes encontrar Y es el carpincho El capíbar es el roedor más grande del mundo El cual habita en las sabanas y bosques fuluviales de Brasil El roedor capíbar es cazado por su carne y una de las comidas favoritas del jaguar, puma y anaconda Cuidado con ese animal porque es extremadamente tierno así que nunca quiero que te lo den de comer Este animal es para tenerlo y darle amor, no para comértelo Antes de la imagen de la miniatura te voy a mostrar al animal tamarín Pues sí, este es un animal que nunca habías visto y eso me gusta Mostrarte en este canal cosas que nunca hayas visto Por eso deberías suscribirte en este mismo momento Con un migote blanco, una cara de mono y un pelaje negro exótico Los tamarinos son pequeños monos del nuevo mundo de color naranja, negro, amarillo Que se encuentran en el centro de América del Sur O sea en Brasil también Habitan desde diferentes especies de tamarinos en la selva y las selvas costeras de Brasil Siempre quieren cazar y tomarle una foto de este animal porque es hermoso simplemente Y pues sus narices parece que no las tiene Levitan en su cara El siguiente es un perro, sí Pues todos tenemos perros en la casa O la mayoría de las personas vemos un perro al día Porque siempre están en las calles saqueándolos usamos Que me imagino que los cuidan bien Pero los perros que estamos viendo a continuación se llaman los perros de bush Son pequeños cánidos que se encuentran en el sur de Brasil de América del Sur El perro de monte es la única especie viva de su tipo y está catalogado como en amenaza Tiene un cuerpo raro, casi cuadriculado y una cabeza como un perro callejero, como criollo Pero las patas también se hacen como la de un cerdo marrano Así que bueno, es un animal prácticamente como si fuera un híbrido Ahora sí mi hermano menor panda pasamos a la imagen de la miniatura Y tenemos a continuación un anaconda verde La anaconda verde es el animal más aterrador de todo el Amazonas Y la he utilizado para varias imágenes de los videos Pues este animal es completamente increíble y aterrador Y para la vista de cualquier persona es algo que se debe de tener en cuenta Este animal ha comido cazadores y muchos pescadores que han estado por la zona Llegando a medir casi 10 metros de largo Es uno de los depredadores de río más aterradores y grandes que vas a encontrarte en tu vida Así que cuidado con esto El siguiente animal es un tití Brasil es el hogar de más monos que cualquier otro país del mundo Y ya me han mostrado monos anteriormente Este es un mono que no se limita al Amazonas obviamente Pero es adorable tan solo verlo y apreciar de que puede estar en Brasil La mirada, la manera de actuar, también de caminar Y todas las gesticulaciones que envuelven a este animal Lo hacen hasta parecer un tití hermoso que parece a un humano El siguiente animal que vamos a ver a continuación tiene que ser algo más aterrador Así que ya hemos visto muchas cosas tiernas Pues si quieres ver algo aterrador te presento a continuación Si visitas el pantanal brasileño pensarás que el caimán yacaré es de la especie más abundante de la fauna brasileña Cientos de estos reptiles parecidos a crocodilos se hornean en las riberas de los ríos Y asechan en las fangosas aguas de pantanos y arroyos Pero en la década de 1980 los caimanes fueron cazados casi hasta la extinción A diferencia de los cocodrilos australianos de agua salada que habitualmente matan a los humanos Los caimanes yacaré más pequeños no son peligrosos para los humanos Se alimentan principalmente de invertebrados acuáticos como caracoles y peces Afortunadamente el comercio de pieles de cocodrilos silvestres finalmente se anonó en todo el mundo en 1992 Los caimanes de yacaré regresaron con una venganza La población combinada actual en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay Asciende aproximadamente a 10 millones de individuos Aunque la caza fortiva síndica siendo un problema en muchos de estos países Este animal es completamente aterrador solo por los dientes que tiene El siguiente animal es La rana venenosa La rana venenosa es uno de los animales más coloridos del suelo de la selva tropical La mayoría de estos animales son pequeños y no más grandes que la miniatura A veces pueden ser difíciles de encontrar Afortunadamente como todas las ranas son muy vocales Y sus llamadas se darán una pista de donde buscar a los animales De vez en cuando gritarán al aire libre Sentados sobre hojas de plantas o rocas Pero más a menudo se esconderán en el suelo del bosque entre la hojarasca Aquí es donde sus colores brillantes son útiles Verás una pequeña mancha azul brillante que sobresaldrá sobre el fondo de oscuras hojas muertas Y ramitas como un pulgar dolorido La mayoría de las ranas dardo venenosa brasileña Como la rana dardo venenosa azul y la rana venenosa de castaña endémica brasileña Se encuentran en el norte del país El mejor lugar para buscarlos es la selva amazónica Y nada más mira las manchas de este animal Parece como con agujeros negros en medio de su piel Tocarlas podría significar una muerte instantánea Así que no, nunca ni siquiera se te ocurra tocar a este animal El siguiente animal es el coatí sudamericano Y para terminar tenemos un animal con aspecto de un cruce entre un mapache y un lemur de color anillada El coatí es la respuesta de Brasil a los suricatos Pertenecen a la familia de los mapaches Y como los mapaches caben casi cualquier cosa Al igual que sus primos y américa central los coatíes de nariz blanca Pasan una gran cantidad de tiempo buscando comida en el suelo del bosque Sosteniendo sus largas colas hacia arriba El coatí sudamericano es un animal bastante común en partes de Brasil como el pantanal Y puedes verlo fácilmente en cataratas del Iguazú Mira nada más este animal como es de hermoso Finalmente para ser fotografiado y abrazado Y bueno mi hermano menor panda que te parece este hermoso animal Sabes que si te gusto me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar Yo he sido tu hermano menor panda y nos vemos en la próxima ocasión Adiós